Es muy, y cada vez más importante, estar focalizado en obtener una buena comunicación. Una buena comunicación con tu familia, una buena comunicación con tu jefe, una buena comunicación con tus clientes. Te voy a dar tres ideas claves, tres ideas que te van a ayudar a darte cuenta a dónde estás fallando y cómo podemos estar fallando en el tema de comunicación. Y por eso, primero de todo, bueno, agradecerles a todos, agradecerles el hecho de que estén, de que nos apoyen en el YouTube, 10.000 personas. Y no es un canal para cualquiera, es un canal para líderes, un canal para gente que quiere mejorar y eso es lo que más me enorgullece. Y bueno, ¿qué es lo que quería charlar? La gente no se da cuenta de que cuando, fíjate, cuando estás en una situación difícil, en una discusión difícil, que la negociación es una discusión difícil, ¿no? Cuando estás en eso, ¿cuál es el principal problema? Es que fallamos. Yo quiero mostrarte en qué fallamos. Fallamos en tres elementos. Estoy estudiando ahora un curso de mediación, que lo hago cada dos años en la Universidad de Harvard y el año que viene en la Universidad de Wharton. Y estoy estudiando ahora, y eso es lo que quiero transmitirle. El canal de YouTube tiene un montón de información y va a tener ahora cuál es la relación, cómo trabajamos en la relación, cómo elaboramos la relación. Esas son cosas fundamentales que tenemos que discutir, que tenemos que pensar y que nos va a ayudar a mejorar en nuestra interacción con la gente. Entonces, el primer punto que quiero destacar es dejemos de buscar la verdad. Dejemos de buscar si tenemos o no tenemos razón. Es uno de los grandes problemas que tenemos cuando vamos a una negociación y estamos discutiendo un tema, que te encontrás que alguien del equipo tuyo está discutiendo si tiene o no tiene razón. No sirve de nada esa discusión. Nos demos cuenta que tenemos que pasar eso. Tenemos que dejar de discutir si tiene o no tiene razón. Tengo que empezar a trabajar en cómo podemos construir. Es uno de los grandes temas. Acá en Harvard nos están enseñando una de las primeras cosas que nos dicen. La gente se preocupa más por discutir si tiene o no tiene razón. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la verdad? Que el tema en sí, el tema que hay que discutir y cómo podemos construir. Si la contraparte se da cuenta de que lo estoy tratando bien, que tengo un montón de respeto, que tengo esto y tengo lo otro, a lo mejor ni le interesa quién tiene la razón. El segundo punto que quería compartir con ustedes es las intenciones. ¿Cómo evaluamos cuando la otra persona tiene intenciones y por lo general como que las intenciones nos cuestan y nos molestan? Nos molesta y decimos, bueno, siempre cuando la intención no tiene o no cumple tu visión, cuando no cumple tu visión es como que esta persona está en contra tuya, esta persona tiene una mala intención, por ende es una mala persona. Y eso nos pasa, nos pasa a menudo, nos pasa siempre. Tenemos que tratar de parar de pensar de esa forma y darnos cuenta y realmente decir, realmente ¿en qué me baso para decir que la otra persona tiene malas intenciones? Pensar, decir, esa simple pregunta, ¿en qué me baso? ¿Por qué yo creo que el otro tiene malas intenciones? Y te digo, en el canal de YouTube estamos poniendo todos estos cursos, toda esta información está ahí porque es fundamental que aprendamos a trabajar y aprendamos a ver la mejor forma de conectarnos, la mejor forma de interactuar. Es clave esta parte, ¿no? Es clave. Y el tercer punto es la culpa, ¿no? Cuando estamos yendo a una negociación, nosotros buscamos la verdad, es una cosa. Pero vos viste que a veces que nos quedamos, este, como que un día perdemos un cliente, la empresa pierde un cliente o, ¿no es cierto? Y enseguida es que es lo primero que nos salta, es, bueno, ¿quién tuvo la culpa? O ¿de quién fue la culpa? Es otro tema que, en vez de construir, divide. Y eso es lo que yo quiero llamarte, estos tres puntos son estratégicos. Y lo estamos viendo acá en Marcia de Harvard, estamos viendo para qué, para que justamente vos tengas ese potencial, vos puedas decir, no, pará, es verdad, lo dice Pablo. Si yo estoy buscando culpa, ¿qué es ser humano? Bueno, el ser humano lo hace, lo hacemos inconscientemente. Si estoy buscando culpa, no estoy construyendo lo que yo realmente quiero construir. Un mejor entendimiento. ¿Quién es la gente más feliz? Está demostrado, la gente más feliz es la gente que tiene buenas relaciones. Focalicemos en las relaciones, eso nos hace felices, no a la inversa. Entonces, trabajar en las relaciones, trabajar en la gente, trabajar en cómo yo puedo tener mejor comunicación, cómo puede tener una discusión difícil, una discusión donde estamos totalmente desencontrados y tenemos que descubrir cuál sería un punto en común. Es una discusión difícil. Entonces, trabajándola así, sin buscar quién tiene razón o no, sin tratar de decir que la intención del otro no es buena, la mía sí, y sin tratar de buscar, bueno, quién es el culpable. Eso te va a ayudar a mejorar todas tus negociaciones, te va a ayudar a mejorar la forma en que estás influenciando. Probemos, probémoslo hoy mismo, probalo en tu casa, probalo. Cambiar la comunicación con tu hijo, con tu hija, con tu señora, con tu marido. Cambiar la comunicación, tratar de conectar. Tratar de no buscar quién tiene la verdad, sino buscar cómo pueden establecer una mejor conexión. Tratar de buscar la intención, en vez de decir que la intención de ellos fue mala, ¿no? Decir, no, tener más caridad en eso, porque tenemos mucha caridad cuando es nuestro. Cuando nosotros queremos decir, oh, se olvidó de llevar la ropa a la tintorería, ¿viste? Pero nosotros nos olvidamos, es que hay una razón, siempre es porque estábamos muy ocupados, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro. O no, siempre nosotros tenemos siempre una razón por la cual, pero cuando juzgamos al otro, este, no. No, entonces, fíjate las preguntas que no juzguen. ¿Viste cuando hay gente que te pregunta, y lo vas a hacer? Lo vas a hacer, espero que lo hagas bien. ¿Lo vas a hacer bien esto? ¿Viste cuando la gente pregunta juzgando? Eso trae problemas. No ayuda a construir. Construyamos mejores relaciones. Construyamos algo que la gente pueda compartir. Y ahí está, el trabajo es nuestro. El trabajo es nuestro. Muchas veces yo digo, muchos son idealistas del ganar-ganar. Muchos dicen, no, no, porque nadie te da el ganar-ganar. No entras a una negociación, oh, bueno, acá vamos. Si entro a una negociación y alguien me dice, no, no, porque acá estamos el ganar-ganar. Mmm, vos sabés que eso, yo les doy cinco minutos para que me expliquen a qué, viste, como, empiezo a, huele mal, huele mal. Pero si trabajamos bien y ellos empiezan en cooperativa, cooperan, en una forma cooperativa, hacen análisis, trabajan. Y estas tres cosas, no están buscando la verdad, quién tiene razón. No lo están buscando, eso es, están buscando mantener una buena relación. No están buscando, oh, me heriste, me lastimaste, me hiciste mal, me hiciste esto, me hiciste lo otro. Esas intenciones, que las intenciones son invisibles, ¿o no? ¿Quién tiene razón? Son todas invisibles. Tenemos que reconocer eso, que las intenciones son invisibles. O si no, la culpa. O que vos tuviste la culpa, porque vos, que yo tuve la culpa, que él tuve la culpa. Que en realidad yo no tuve la culpa, pero el otro no tuvo la culpa. No. Ahí te das cuenta. Esos tres son los tres puntos más importantes que nosotros tenemos que identificar para darnos cuenta con quién estamos tratando. No ni siquiera negociando, tratando. Porque lo más lindo de todo es cuando no hace falta negociar, cuando no hace falta regatear, cuando no hace falta ni siquiera discutir un tema. ¿Por qué? Porque nos entendemos, porque estamos trabajando y porque nos respetamos. Trabajemos en eso. Usemos eso. Empecemos a respetarnos. Empecemos a trabajar bien. Busquen acá, en el canal de YouTube. Estamos poniendo más y más. Ya hemos llegado a 10.000. Les quiero agradecer. 10.000 personas que están estudiando y analizando el tema del liderazgo. Los invito a que se suscriban ya mismo. Escríbanme qué les interesa, pero vayan al YouTube. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro trabajo? ¿Cómo podemos ayudarlo en lo que sea negociación, influencia, persuasión y comunicación? Todo lo del leadership. Les mando un fuerte abrazo, un gusto y les agradezco muchísimo que ya estamos en las 10.000 personas en YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Quería saludarlos, quería agradecerles y nos estamos viendo. Hasta luego.